Según esta edición de Sport Center, Jorge Pietrasanta, Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias, Toño. Platiquemos un poco sobre la convocatoria que recién da a conocer Juan Carlos Osorio. ¿Qué te gusta de lo que recientemente conocimos? Me gusta que no le movió mucho a lo que en su momento había señalado. De hecho, hace algunas semanas platicamos con él en Picante. Recuerdo perfecto que estaba Alex de la Rosa, Héctor Huerta, Toraño y un servidor. Y él estaba haciendo su viaje este de gira por Europa, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y entonces ahí le preguntamos, dio varios nombres, una buena cantidad de nombres, que todos están aquí. Entonces, sí sorprende algún nombre un poquito, pero no por su falta de calidad, de capacidad. Y obviamente de una lista de 32, pues se reduce mucho el número en el que tú puedas decir ¿Por qué no llamó a este? ¿Por qué no llamó a tal? Que de todas maneras hay, y si quieres ahorita te los comento, los que desde mi punto de vista. Sí, justamente ese ya iba, ¿qué no te gusta de esta convocatoria? Y de pronto pueden aparecer ahí nombres que justamente no están presentes. Mira, son 32. Como bien decía León Lecanda, va a tener que prescindir de 9 para las confederaciones. Me imagino que a todos los pondrá en el grupo de la Copa Oro, ¿no? Sí, sí, sí. Más los tres porteros que tiene y algunos otros. Entonces, de estos algunos otros, y que yo no termino de entender por qué no llama en ningún momento, por ejemplo, es a Yair Pereira, el central de Chivas. Se acaba de lesionar, pero estaría listo para el torneo. No está en una lista de 32, sí me llama un poquito la atención, un jugador experimentado. De una lista de 32 tampoco entendería yo mucho que no esté el Gallito Vázquez, porque el Gallito Vázquez... Sí, muy buena temporada. No, y además ha sido considerado de selección, no de... Un gran mundial, por ejemplo. Exactamente, por eso me llama la atención que no esté el Gallito. Y obviamente, adelante, por el cartel, digamos, que tiene y porque ya tiene experiencia de selección nacional, Alan Pulido. Aunque, digamos, que no tiene ahorita tanto perfil goleador, que ha ido un poquito a menos, pues está ahí compitiendo en la liguilla, es un jugador interesante. Y con toda la polémica que en algún momento se armó, pues eso quedó a un lado, porque ya están aquí. Esos tres nombres yo te podría dar. Me sorprende gratamente, gratamente, lo del Burrito Hernández. Sí, de acuerdo. Porque lleva varias temporadas que yo, honestamente, no entendía por qué no le dan la oportunidad en selección. Yo sí creo que debieron de dársela mucho tiempo antes para saber si poniéndose la verde tiene... Porque hay quien es un gran jugador de club, pero se pone la verde y es otra cosa.